Amigos, tenemos noticias de último minuto. Nicolás Maduro pidió a los militares estar alerta ante la llegada de algunos mercenarios. Mucha atención, Maduro ya había pedido a la aviación venezolana estar alerta por supuestos movimientos violatorios del espacio aéreo venezolano. Pero muchos dicen que si la marina y por supuesto la aviación apuntaran sus cañones a Miraflores y al fuerte Tiuna y llamaran al pueblo para la toma de Miraflores, enseguida Nicolás Maduro tendría que irse de Miraflores y estarían todos en la libertad. Así lo denunciaron varios organismos que están dedicados a la salida de Nicolás Maduro. Maduro, por ejemplo, estuvo en Cuba sin permiso de la Asamblea Nacional para que le digan cuál será el próximo proyecto. Y no se sabe si ha llegado realmente o no, aunque se le ha visto ya en varias grabaciones, en videos pregrabados. Pareciera que Nicolás Maduro quiere a veces salir de la familia de Chávez y los militares no lo dejan, o simplemente fue a Cuba a saber cómo actuar con esta pérdida que tuvo en las elecciones. Porque ya lo vimos, ¿no? Que la mayoría de la oposición salió a votar y no los oficialistas del PSUF. Por eso es que Nicolás Maduro ahora está hablando y está tratando de tirarle flores al chavismo. Pero mientras tanto, se ha dicho que Iván Duque y el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, han señalado al régimen de Maduro como un régimen financiado por venta de mercancía ilícita y aliado de grupos disidentes colombianos. Por eso Maduro pidió a los oficiales de la aviación militar estar muy alerta ante los delincuentes que podrían estar violando el espacio aéreo de Venezuela. ¿Pero es realmente esa la razón? Por supuesto que no. Pero se sabe que ahora el ministro de Defensa, Padrino López, está diciendo que el gobierno de Colombia es un peligro. Están diciendo exactamente lo mismo que dicen de Venezuela. Si dicen Venezuela es un peligro para la región, ahora ellos dicen Colombia es un peligro para la región. Si dicen Maduro está vinculado con la venta de mercancía ilícita, ahora Padrino López dice que es Iván Duque. Eso no resuelve siempre, pero ayuda un poco a confundir la opinión en general. Porque por ahora Nicolás Maduro ha asegurado que el ejército de Colombia estaría entrenando en suelo colombiano como a mil mercenarios para ser enviados en labores de sabotaje a Venezuela, pero también que podría ser para la captura de este. El mensaje, como dijimos, fue pregrabado y muchos militares tildaron a Maduro de irresponsable por faltar nuevamente al aniversario de la aviación por estar viajando en Cuba. Pero él, por supuesto que aprovecha para decir otras cosas y distraer. Dice que en Colombia se están preparando más de mil mercenarios bajo el Ejército Nacional de Colombia, bajo el conocimiento y el amparo del presidente Iván Duque, exactamente lo mismo que dicen de él. Que todos estos grupos, ¿verdad? Estos grupos que esparcen el temor, los de la FARC, que están en la frontera con Colombia y Venezuela y que están en la venta de mercancía ilícita, ellos por supuesto están allí bajo el amparo de Nicolás Maduro. Pero aquí lo quieren cambiar y Padrino López no le queda de otra. Decir que se tratan de mercenarios, que quieren sabotear el clima político, etc. Por supuesto, de ser cierto todo esto, estos mercenarios concordarían con algunas de las teorías que indican que Alex Sapp realizó un acuerdo con la justicia de los Estados Unidos para entregar a Nicolás Maduro en bandeja de oro, ¿verdad? Por supuesto, a las instancias internacionales. Esto se haría a cambio de que Alex Sapp no tenga que dar información sobre varias mafias de alto nivel que tienen cuentas millonarias y que solo Alex Sapp sabe en dónde se encuentran esos dineros. De esa forma, es la forma de quedar bien Alex Sapp con el gobierno de Estados Unidos y también con los gobiernos como Rusia e Irán y muchas mafias que tienen mucho poder económico que saben que Alex Sapp puede delatarlos. Es algo que no puede hacer Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha tratado de darle cierta seguridad a toda esta gente que tiene esos dineros diciendo que Alex Sapp va a ser leal, que Alex Sapp es su diplomático, etc. Ya hemos visto todas las defensas, pero ahora Nicolás Maduro ya no habla de Alex Sapp. ¿Por qué? Adelantaron el juicio, un juicio de control que era para el 28 de diciembre. Ahora se lo pusieron que es para en menos de casi dentro de una semana y allí, como lo dijimos en otro video, es un juicio de estatus. En ese juicio generalmente lo que se habla no solamente es de cualquier tipo de fechas que quieran cambiar y otras cosas. Sobre todo se trata de lograr un acuerdo. O sea, ese juicio se hace cuando se quiere lograr un acuerdo. Y era el 28 de diciembre y lo han adelantado al 6 de diciembre. ¿Qué indica eso? Que Alex Sapp no quiere pasar ni Navidad ni Año Nuevo en la cárcel. ¿Por qué? Porque si él ya se da este juicio de control, en donde de manera secreta, por supuesto, se le dice que él va a cooperar, como ya se dice que está cooperando exactamente con lo que quieren, entonces Alex Sapp podría ser escogido para tener una libertad condicional. Mientras no coopere, no hay manera de tener esto. Así que se sabe muy bien que Alex Sapp puede delatar a muchas personas de altos niveles económicos, de altas mafias, y ellos a la vez han tenido que pactar con Alex Sapp y decirle OK, te vamos a ayudar a detener a Maduro. Di que tú vas a entregar a Maduro, pero no digas nuestras fuentes de dinero, dónde están, en qué cuentas bancarias, y nosotros nos vamos a encargar. Entonces, quizás sea eso lo que está sucediendo ahora con esos mercenarios que estarían preparándose desde Colombia para ir a buscar a Nicolás Maduro, porque ¿qué? El que paga los platos rotos va a ser Nicolás Maduro. Recordemos que hace algunos años en México, Jorge Rodríguez se reunió con alguien de la administración de Donald Trump para dos cosas. Uno, canjear a los seis de Cidgo por Alex Sapp, que estaba en ese momento en Cabo Verde. Y esta gente que era muy cercana a la administración de Donald Trump, ¿verdad? De parte, alguien muy cercano a Donald Trump, dijeron OK, está muy bien, vamos a hacer ese canje, pero vamos a incluirle algo. La salida de Nicolás Maduro. En ese momento, por supuesto, Jorge Rodríguez se tuvo que parar de la mesa, pues él no podía negociar eso. ¿Pero qué indica eso? Que lo que quiere Estados Unidos, ¿verdad? La justicia de los Estados Unidos es que salga Nicolás Maduro, le pueden dar los seis de Cidgo si quieren, y ellos están dispuestos a soltar a Alex Sapp. Eso es lo que indica lo que sucedió. Pero ahora Alex Sapp está en el poder de los Estados Unidos, en su territorio. Sigue el mismo interés capturar a Nicolás Maduro, solo que ahora ya tienen al sujeto con él y por eso es que se está dando ahora este tema de que habrían mercenarios que pueden ser organizados por rusos, organizados por iraníes. Recuerden que cuando se trata de mantener el dinero y cuando se trata de dinero, cualquiera traiciona a Nicolás Maduro. Lo que sabe Sapp es lo importante, porque gracias a eso es que aunque no lo tenga que decir, le tienen que pedir algo a cambio que sería entregar a Nicolás Maduro. Y si él coopera con esa buena información puede salir pronto. De lo contrario es un mínimo de 20 a 30 años, porque si lo que quieren es a Maduro, entonces Alex Sapp lo puede entregar. ¿Y de qué manera? Bueno, de eso se va a encargar Alex Sapp. Por eso es que la defensa ha contactado a los que tienen miedo que le descubran el dinero, que lo tienen en paraísos fiscales, que Alex Sapp tiene esa información y entre todos ellos se han puesto de acuerdo y estarían enviando entonces mercenarios a atrapar a Nicolás Maduro. Es como un canje triangular, al final todos obtienen algo. Estados Unidos logra sacar a Maduro sin gastar un centavo en cuestiones militares, solo recibiéndolo en bandeja de oro. A Alex Sapp le meten 20 meses, ¿verdad? Pero como ya pagó 16 en Cabo Verde, más lo que lleva en Estados Unidos, podría salir en dos meses. Por algo se adelantó su juicio de control, su juicio de estatus, el que se hace cuando quieren cooperar. Por eso es que Nicolás Maduro pide a todos los militares que estén alerta. ¿Por qué? Que estén alerta porque sabe que hay muchas posibilidades de que vayan por él. Nicolás Maduro se fue a Cuba para tratar de evitar algún tipo de golpe interno que estaría realizando Diosdado Cabello. Necesitaba mucha información que le dieran realmente un plan específico para poder contrarrestar estas ansias de poder que tiene Diosdado Cabello. Y por supuesto, Maduro también ha tenido que ver la posibilidad de un asilo político porque en un tercer país podría resguardarse. Por eso que no es casualidad que se haya ido a Cuba así de la nada y que no se sepa muy bien su procedencia. Probablemente ya llegó a Miraflores, pero no se ha dado todavía nada como una especie de llegada. Probablemente acaba de dar una conferencia de prensa, supuestamente en vivo, pero parecía pregrabada. Pero lo peor está por venir. Diosdado Cabello se ha adelantado y logra tener a muchos del chavismo para poder hacerle un revocatorio a Nicolás Maduro si es que éste aún no es detenido antes de que acabe el año. Si se va antes, Jorge Rodríguez podría ser un problema. Si Nicolás Maduro se fuera ahora, por ejemplo, según la ley chavista, quien debiera ocupar el vacío del poder sería Jorge Rodríguez, ¿verdad? Pero igual habría que ir a elecciones. Y ahí Diosdado es que está preparado. Pero mejor es usar a la fuerza opositora para crear el revocatorio. Le daría más legitimidad mundial. Pero unas elecciones con la oposición dividida la gana un candidato de manera muy fácil como Diosdado Cabello. Aún así, Colombia tiene muchas razones para capturar a Nicolás Maduro. Son parte del Estatuto de Roma. Karim Khan estaría contando con la ayuda del ejército colombiano. Y eso es algo que, por supuesto, debe ser secreto. Pero Maduro quizás ya recibió, porque por ley debe hacerlo, recibirlo, pero de manera secreta, una orden de conducción. Y entregar militares a la Haya sigue siendo una opción, pero parece que se ha quedado en la mitad. Y el que estaría buscando cómo curarse en salud sería el fiscal Tarek William Zapp, quien es el que ha estado metiendo presos y condenado a varios de ellos. Así que, por ahora, lo que se está viendo aquí simplemente es cómo Nicolás Maduro alerta a los militares porque habrían mercenarios que van por él y también ha hablado mucho del chavismo y ha tratado de crear un puente. De hecho, hasta le tiró una advertencia o más que nada algo para enganchar a Diosdado. Le dijo, Diosdado Cabello, tenemos que hacerlo juntos. Se entiende entre palabras todo lo que está tratando y lo que está negociando Nicolás Maduro. No se sabe todavía lo que va a suceder, pero Padrino López, mientras tanto, asevera que Colombia se ha convertido en una amenaza para la región. Y, por supuesto, podría ser que hay algún tipo de movimiento, ya sea para buscar o detener a Nicolás Maduro. Pero no se sabe aún si ya está en, podría ya estar en Venezuela, pero no tenemos una información oficial de la llegada de Nicolás Maduro con Silvia a Venezuela. Mientras tanto, Diosdado Cabello continúa formando todo lo que puede para un revocatorio de mandato para entonces poder reemplazar a Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.